¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó, chamaco? ¡Ya llegó su daddy! ¡Ay, Dios mío! ¡Que le habrán echado a mi madre a los tamales de hongos! ¡No, si fue a Oaxaca la conciñada! ¡Ay, estoy viendo Dove! ¡Ay! ¡No vuelvo a agarrar las gachas de mi papá! ¡No me vayas con delallas! ¡No estás viendo Dove! ¡Son las gemelas! ¡Las gemelas Ivonne y Beck! ¡Sí! ¡Sí, Jorjito! ¡Espera! ¡Somos nosotras! ¡Ivonne y Beck! ¡Ay, ya hablan en este video toda la caja! ¡Son gemelas! ¡Sí, somos gemelas! ¡Las dos! ¡Son gemelas las dos! ¡Es una economía para las gemelas! Bueno, la verdad es que sí, sí las había visto, pero nunca me imaginé verlas aquí en la escuelita. ¡Sí! ¡Ivonne y Beck! ¡Pero más que Yvonne y Beck! ¿Quién es Yvonne? Yo. Y tú, el hogar de Yvonne debes ser Bombón. ¿Y quién es Yvonne? Yo. Y vete para acá, mamacita. ¡Estáte quieto! ¡Estoy quieto, nena! Lo que pasa es que estoy saludando a la niña nueva. A ver... Besito... 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 A Rosita también. ... Oye, ¿y desde cuándo estudios en esta escuela, eh? ¿Desde cuándo estudio? Desde ayer, que me dijo la maestra, que si no me ponía a estudiar mis profesoras, bueno. ¡Majajajaja! Pero, ¿ustedes dos qué hacen aquí? Pues, venimos de intercambio. ¡Venimos de intercambio! Podríamos empezar el intercambio. ¿Eh? ¡Ya! ¡Ya empezó el intercambio! ¡Déjenme! ¡Ya! ¡Estáte quieto! Estoy quieto. Estoy quieto, niña. Lo que pasa es que me extraña ver aquí a las niñas. Oye, Jorge, ¿es cierto que la maestra da muy buenas clases? La maestra no da buenas clases. Lo que la maestra da bien son los reglazos, ¿verdad? ¡Hasta marcas de eso! Y la mía es tipo gato. Ay, entonces te arañó como gato. No, mami, ya. Y fíjense que mi marca es tipo zorro. ¿Te mordió o qué? ¡No! Es la marca del zorro. Ay, pero esa Z está al revés. Parece ese. Vamos a ponerla derecha. ¿No? Ay, que da igual. No, vale. No puedes que la tome con esta. Es muy malo. Niña, niña, suelta, suelta. La mía es tipo... ¿Qué dijo? Que su marca es tipo telegrafista. De tanto golpe se lo dejaron como telegrafista. Mira, enséñale. Mira, ahí está. Mira, punto raya, punto punto raya, punto com. Ustedes son realmente como dos gotas de agua. Son niñitas. Sí, así somos. Quítate, gondolio. Y fíjense que una vecina también tuvo cuates idénticos. Y yo nunca sé cuál es cuál. Ay, chale. Entonces, ¿sus papás cómo le hacen para saber quién es quién? Pues a lo mejor porque son niño y niña. Jorge, queremos pedirte un favor. ¿Un favor a mí? Ustedes dos pueden pedirme lo que quieran, Brenda. ¿Qué me quieren pedir? ¿Eso? Sí, sí, sí. ¿Las dos? Y luego... ¡Uy, qué padre! Y después hacemos esto, mira. ¡Oigan, muchachos! Es una muy buena idea. Nos están pidiendo ayuda. Pero tienen que apoyarnos en todo lo que les digamos. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Perfecto! Gracias a todos. Ay, de nada. Ay, qué chistoso. Tú hablas y tú haces los ademanes. Sí, así somos. Ay, de la enviada. Ay. ¡Ay! Ay, le le pego y la que grita ahí es esta. Sí, así somos. Ay, qué vaciado. Le di un beso a ella y ella se desmayó. ¡Uy! Yo creo que esta niña necesita respiración de boca a boca para revivir. Pero como no hay, se la puede dar a ella porque entonces reviviría esta. Se lo doy a esta para que reviva aquella. Vente para acá, mamá chico. ¡No, no me queda nada, muchachos. Vamos a darle una pamba por abusivo. ¡Sí! ¡No lo recomiendo! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, señor Patiño! Caray, caray, hombre. No vuelvo a tomar. Yo soy Viver para servirle. Y yo soy Ivonne a sus órdenes. Es increíble, ¿eh? Estas niñas son idénticas. Sí, así somos. Ay, por favor, yo creo que las clonaron. Ay, pues, ¿qué les cuento? Una tía mía tuvo triates iguales. ¿Tres iguales? Sí, y al mes siguiente tuvo cuates. No, 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 ¿estás tú loco? ¿Cómo si tuvo triates y al mes siguiente tuvo cuates? Es que se murió uno de los triates. Qué bien, ¿por qué llegas tarde? Es que me tardé porque anduve buscando en una librería la tarea que nos dejó la maestra. Oye, ¿lo tuve que pintar yo? ¿Qué? El que lo que nos pidió es inventado dinosaurio. ¿Dinosaurio? La maestra pidió un diccionario, vadojo. ¿Ya vieron cómo se llama? Canusaurio Rex. Yo pensé que era un dinosaurio que quería reorganizar su árbol genealógico. A lo mejor extrañaba sus mascotas. No, mascota es esta pata que aquella. Mascota es este que el otro. Si mascota la tiene Homero. ¿Sí? La oreja derecha que la izquierda. ¡Ojo! 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 ¿Y qué? ¿Nomás se puede venir? Ay, pues quién sabe. Porque ayer nos enojamos. ¡Oh! Se enojaron los maestros. ¿Quién sabe qué se hicieron los maestros? Se enojaron los maestros. Oigan, muchachas. Ahorita que las veo así, igualitas, se me ocurre hacerle una broma a la maestra. ¿Una broma? Claro, claro. Si ustedes aceptan, ¿eh? ¿Sí? ¿Aceptan? ¡Sale! Bueno, miren, ¿eh? Se presentan nada más una de ustedes con la maestra. ¿Tú? Sí, sí, perfecto. Y entonces, tú te vas a esconder. Y cuando la maestra pregunte algo, apareces tú detrás de Gordoño, ¿eh? ¡No, no, no! ¡La van a volver loca! ¡La va! ¡Sí, ya está bien loca! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestra Canuta! ¿Qué pasó, maestra? ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esta niña es nueva? Sí. ¡Muy bien, siéntense! Señor director, pues me me ve bien. ¿Cómo la va a ver bien? Tiene un ojo, mirola, el viejo. ¡No soy respetuoso! Yo siempre le he visto siempre muy bien. Ay, señor director, es que estoy viendo doble, ¿eh? ¡Caray, pues de cuál tomó! ¡Ya sabe que no tomo! Pero acabo de ver a la luna nueva repetida. ¡Caray! ¡Eso sí está grave! ¿A la luna nueva repetida? Sí. A ver, niña repetida, digo... A ver, niña vedette, ¿pareces? Me paro, pero soy hiper, no vedette. ¡Ah! Ve a la maestra, es la nueva alumna que viene al intercambio escolar, pero es solo una. ¡Ah! Siéntese. ¡Ah! ¡Ah! Señor Patillo, señor Patillo, la vi, la vi de nuevo. ¡Ay! ¡Que la vi! ¡La vi allá detrás de Gordomio! ¡Allí, maestra! ¡Allí estaba! ¡Que la vi de nuevo! ¡Que la vi! 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 ¡La vi! ¡La vi! ¡No suerte, amigo! Detrás de Gordomio no hay nadie. ¿Maestra, de verdad la vio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy, maestra! ¿Le doy un consejo? ¿Eh? ¡Sí! Si no la controla, no la fume. ¡Ah! Vamos a comenzar con la clase. Y vamos a tratar acerca del uso del diccionario. A ver, Homero, ¿qué es un presidente? ¡Ah! ¡Ay, qué chiste! Cuando usted tenía mi edad, solo había habido dos presidentes. ¡Santanay y Turquine! ¡Ah! ¡Ele, cabrón! ¡Muñate! 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 ¡Sí, maestra! ¿Digo una palabra? ¡Prófugo! Muy bien. ¡Manela! ¿Dónde puede encontrarlo? O sea, es político en Irlanda o en Nicaragua. ¡Se búsquen al diccionario! ¿A dónde se esconde? ¡Es con razón a que no se encuentran! ¿A dónde puede decir que si no saben el significado de una palabra, en el diccionario se encuentra? ¡Muñate! ¡Filántropo! ¡Maestra! ¡Esquizoprénita! ¿Qué depende? ¿Por qué te pedo? ¡Me dijo filántropo! ¡Filántropo no es grosería, tonto! ¡No! ¡Si es grosería, me dijo filántropo! ¡No seas tonto, no es grosería! ¡Qué tío, hijito! ¡Filántropo no es grosería! ¡Qué tío! ¡Que no es grosería! ¡Ay, tú no es grosería! A ver, Jorge, explíquenle aquí a Poncho lo que significa la palabra filántropo. ¿Eh? ¡Que le explique usted a Ponchito lo que significa la palabra filántropo! ¿Eh? ¡Que le digas a Poncho lo que es filántropo! ¡Ah, es muy sencillo! Poncho, no seas tonto. Mira, filántropo lo analizas. Filántropo viene de filo. ¿Me entiendes? Luego fila antro, antro, antro viene de cantina, de bares. Y luego trompo de tropo del que me lo echa la uña. ¿Me entiendes? O sea, filántropo, tipo que afila trompos en las cantinas. ¡Gracias, juejito, gracias! Un trompo es lo que ustedes dos tienen en el cerebro. ¡Filántropo viene de filios! ¡Amor! ¡Filántropo, filántropo, de hombre, o sea, amor a los hombres! ¡Ah! Entonces, filántropo, ¿es amor a los hombres? Sí, baboso. Nosotros lo conocemos como agapitos, ¿no? El filántropo es una persona que quiere a la humanidad y desea ayudarla. Que se quita el bocado de la boca para dárselo a otro. ¡Gracias! ¡Eso es una cochinada! ¡Ya, ya! ¡Vá, que era! A ver, niña, ¿biet? ¡Ibeth, maestra, Ibeth! Yo le digo como quiera. ¡Ay, me dolió! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Ah, esa sí me la sé! ¡Es la puerta de Alcalá! ¡Ay, no! ¡Allí está la copia! ¡La copia! ¡¿Copia?! ¿Cuál copia? ¡Allí, mira, mira! ¡No hay nadie! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Me estaré volkiéndolo. ¡No! 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 Al maestro. La maestra, ya pasó, ya pasó. Maestro, siga. Niña, niña, si yo digo la palabra lodo, ¿a qué me refiero? Lodo es una palabra china, maestra. ¿Una palabra china? Sí, lodo significa paja lo verde que habla. ¡Ah! 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 ¡Pájaro verde! ¡Pájaro verde! ¡Pájaro verde! ¡Ay, ay! ¡Ay, me siento mal! ¡Ay, pájaro verde! ¡Ay, me da, me da, me da, me da! Se hace en casting de 8 a 6. ¡Oh, la hacía Sotola Rey! ¡Ah! ¡Aven, chul! Creo que llevamos la broma muy lejos. ¡Ay! Ojalá no le pase nada a Canutita. ¡Ay, sí! Ahora sí, Canutita, ¿verdad? Pero antes vamos a espantar a una bruja. ¡Es una broma! ¡Llamen a un mediquito, a un doctorcito, un galerito! ¡Llamen a los bomberos que traigan su manguera! ¡Ya no llamen al chapulín colado! ¡No, no, no llamen a nadie! ¿Por qué es tan nece a la maestra Canuta que no va a volver en sí, va a volver en no? ¡Ay, sí, no, sí! ¿Qué dijo? Y ahora sí, está bien desmayado. ¡Ya sé, ya sé! ¡Que alguien le dé respiración de trompa a trompa! ¡No, Jorge! ¡Y tú, Jorge! ¡A ti te encanta! ¡Dale respiración de boca a boca a la maestra! ¡No, mire! ¡Si yo no soy de la sociedad protectora de animales! ¡No! 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 ¡Ordeno que le dé respiración de boca a boca a la maestra! ¡Pero si a mí no me gusta salvarle ballenas de las playas cuando están paradas! ¡Ay, Boca! ¡Usted es muy escado, ándele! Está bien, no, porque soy muy escado voy a tratar de salvar a la maestra Canuta. Lo voy a sacrificar, le voy a dar respiración de boca a boca. ¡Ay, Dios, sí, concierto! ¡Abre, ábrele la boca! ¡Ahí voy! ¡Ay, Dios, sí, concierto! ¡Ay, Dios, sí, concierto! ¡Qué bruta! ¡Pu-tú-tú! ¡Y! ¡Sí! ¡Sí! ¡Panuchos con cebolla morada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Este solcito sí se muere, eh! ¡Sí! ¡La próxima vez que la quiera ver, va a tener que ser en el Museito de Antropología! ¡Usted, señor director, es el culpable! Ahora le va a tener que dar respiración de boca a boca. ¡Abrele! ¡¿Yo por qué? Porque lo de la broma fue idea suya. ¡Apúrese o la maestra nunca se va a despertar! ¡Sí! ¿Ustedes creen que si yo le doy respiración de boca a boca, reaccione? ¡Sí! ¡Sí! Le voy a dar respiración de boca a boca. ¡Ah! ¿Está reaccionando? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Ay, maestra! ¡Ay, maestra! ¡Se desmayó, maestra! ¡Sí! ¡Y yo leí respiración de boca a boca! ¡Qué lindo, qué gentil, qué guapo, qué simpático! ¡Qué lindo, qué dulzura y piscos! ¡Qué gravidez! ¡Ay, canotita! ¡Usted me va a disculpar! Pero le tuve que dar respiración de boca a boca Porque la vi tan mal Que me dio pena perderlo Ya ves, madrina resultó, si te quiere ¿Cómo que madrina? Sí, la maestra es nuestra madrina Y nos contó que se habían peleado Ella quería que ellas se reconciliaran Y nos pidió que la ayudáramos Y Jorge y los demás colaboraron Y yo que quería hacerle una broma No, no, no Y además La maestra nos enseñó sus dotes de actriz ¡Sí! Resultó mejor que la tramoya Que la tramoya Que la montoya, idiota Son ustedes tremendas Gracias, gracias Niñas ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! La verdad es que hicieron muy bien Las niñas se venían a ayudar a la maestra Canuta Porque se han llevado a ustedes también toda la vida ¿Por qué se van a pelear? ¡Sí! ¿Nos perdona, maestro, por la broma? Pero está bien Las voy a perdonar a ellas Porque son amigas de este baboso ¡Así es! Y yo les voy a dar las gracias a Ivonne y Ben Por haber estado con nosotros en Cero en Conducta ¡Estamos felices! Y es más ¿Quién creen que es el burro del cuento? ¡Quién! ¡El maestro es! ¡Muy bien! ¡El maestro es! ¡Muy bien! ¡Y la maestra es! ¡Muy bien!